El lunes 19 de octubre se puso en marcha la 19ª Semana de Derecho con motivo del 188 aniversario de la Facultad de Derecho. En el evento inaugural se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración y vinculación académica con el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán. Los beneficiados en general es la sociedad, porque bueno, primero de forma directa van a ser las personas que acuden a los servicios del Patronato de Asistencia para la Reinserción Social, que son las personas que están en proceso de reinserción, los liberados, la gente que ya cumplió una sentencia y que necesita servicios asistenciales, así como las personas que todavía están adentro, que también forman parte de nuestra población, ya que los preparamos para su salida. El director de la Facultad, Dr. Carlos Macedonio Hernández, y la directora del Patronato, Mirna Pérez Ramos, signaron el acuerdo con vigencia de cinco años que permitirá a los estudiantes realizar prácticas jurídicas y profesionales en la institución, ampliando así sus oportunidades en el campo laboral. En su mensaje, el director del plantel destacó los retos que ha enfrentado el ámbito jurídico nacional y el papel que ha jugado la universidad en la actualización y formación de profesionales del derecho.